hola bienvenidos soy israel les quería presentar la ciudad de cayuques el código postal de cayuques es 93430 y está en el condado de san luis obispo en la costa central hoy vamos a revisar tres casas el precio más bajo precio mediano y un precio más alto del que puedes comprar hoy en la ciudad de cayuques y también vamos a presentarles una casa que es más nueva en el mercado que está disponible ahorita en este mercado porque queremos decir también informarles que cayuques todavía está en un mercado de vendedor y vamos a darles un poco de información algo nuevo que quiero presentar con estos updates o informes que estoy haciendo sobre las ciudades es de que les voy a presentar el inventario disponible por mes cuántos meses de inventario tenemos vas a escuchar eso en las noticias o también es algo que vamos a estar guiando más o viendo más que las mientras las tasas de interés están subiendo y bajando eso es muchas personas nos por decir dos maneras de revisar qué tanto inventario tenemos en el mercado o cuántos meses de inventario por ejemplo el mes de mayo en en cayuques se vendieron cuatro casas de sus cuatro casas lo podemos decir hay 14 casas ahorita que están disponibles o available si revisas el mls entonces vamos a dividir los 14 casas que están disponibles dividido por los cuatro casas que se vendieron el mes pasado entonces eso nos da tres y medio meses de inventario si lo calculas es una manera de revisar eso entonces tres y medio meses de inventario todavía es muy bueno para un vendedor porque normalmente un cuando tenemos cinco meses o seis meses de inventario es un marco en un mercado establecido no es mercado de vendedor ni del comprador entonces no hemos llegado a ese punto todavía otra manera de calcular esto es no ven no revisar o dividir en las casas disponibles pero mejor dividir en las casas que ahorita están en contrato que ya se vendieron pero están en transmite para cerrarse por ejemplo o se llama pending en veces muchas veces vas a escuchar eso pending o active contract tenemos nueve casas en cayucas ahorita en este momento que están en status de pending si dividimos esos nueve casas por los cuatro que se vendieron el mes pasado nos da como un poco arriba de dos meses de inventario 2.25 calcula el número y eso nos da como un poco más de dos meses de inventario entonces menos de cinco verdad entonces eso nos da un mercado de vendedor ok y otra cosa que podemos usar para soportar esto es información que siempre estamos revisando con ustedes que les presento diario el precio mediano de cayucas fue 1.3 millón y eso es 37 pues por ciento más alto que del nivel del año anterior es el mismo precio de un casa que hubieras comprado de tres recámaras en el mes de de mayo es esa casa de tres recámaras el promedio era de 1.3 millón y otra vez como acabo de explicar se vendieron cuatro casas y también podemos revisar de esos cuatro casas tres se vendieron por menos de lo que estaba perdón arriba de lo que estaba pidiendo el vendedor mejor dicho tres se vendieron arriba de lo que estaba pidiendo el vendedor y sólo uno se vendió por menos pero todas las casas de los cuatro todos se vendieron abajo de 30 días o entre en 30 días o más bajo el promedio de días en el mercado por todos esos cuatro casas fue 17 días de inventario o que estaba en el mercado 17 17 días en mercado days on market se llama si eso escuchado eso ok entonces ahorita vamos a empezar a revisar las casas porque no las revisamos nada más a compartir mi pantalla ok aquí vamos a ver por qué no vamos a la casa que es el más nuevo en el mercado acaba de salir hace unos 10 días y es esta en 3369 y esta casa está en un un poco menos de un millón doscientos mil un millón ciento noventa y cinco mil es lo que están pidiendo es entrar en cámaras dos baños pero quiero notar aquí puede ver los dos que es como doble lo doble de lotes verdad tiene dos lotes entonces hay oportunidad aquí el combinado entre este este lote el terreno es de siete mil setecientos días pies cuadrados y esta casa de tres cámaras y dos baños todas las recámaras y baños están en el segundo piso y la casa tiene mil setecientos sesenta pies cuadrados pero mira las vistas que tiene muy bonitas vistas del mar obviamente ocupa trabajo en la casa para ocupar reparación pero es muy buena oportunidad para alguien que puede venir y trabajar en la casa otra cosa que quiere notar en el primer piso las notas indican que hay un cuarto cuarto extra con un recámara y un baño que están aquí en este nivel abajo de la casa entonces eso les puede ayudar con renta también pero es buena oportunidad para alguien pero podemos aquí podemos ver que tan cerquitas van a estar al mar del pacific ocean vistas del segundo piso muy bonito entonces el la casa que es un la más nueva que ha salido en el mercado las la que vamos a ver ahorita es de ciento noventa y ocho seis la calle seis y esta casa no no es tan grande el terreno y es de dos recámaras y un baño pero es el precio más bajo que puedes encontrar ahorita en cayucas la casa el precio tiene nuevecientos noventa y siete quinientos y estado en mercado trescientos dieciséis días muchos días en el mercado es de dos recámaras y un baño mil pies cuadrados el terreno o lote es de cuatro mil trescientos sesenta y cuatro se construyó en mil novecientos cincuenta pero ésta también tiene vistas del mar y es un buena oportunidad también para tener un terreno cerquitas al mar aquí en cayucas aquí podemos ver que están cerca se está al mar la casita ok la otra casa que queríamos presentarles la casa de un precio mediano un precio promedio fue esta esta es la que seleccione la razón porque tiene 45 acres correcto cuarenta y cinco acres un millón cuatrocientos están pidiendo para esta casa se construyó en dos mil seis entonces no tienen la edad como las otras casas que les estoy presentando y es de mil cuatrocientos pies cuadrados tres recámaras dos y medio baños mil setecientos cincuenta y ocho pies cuadrados tiene la casa y otra vez se construyó en dos mil seis aquí están los planes darnos una idea de lo que está adentro ahorita no tenemos fotos de adentro de la casa de los adentro porque tiene un inquilino o está rentada la casa pero aquí pueden verla por fuera ok esta es un casa mediano buen compra en mi opinión para 45 acres en un lugar tan bonito como cayucas la casa más cara ahorita que podías comprar en cayucas es esta de 2900 orville está un poco menos de tres millón dos punto noventa y nueve mil millón de dólares es de cuatro recámaras tres y medio baños y tiene casi nueva se construyó en 2020 es de tres mil doscientos sesenta y tres pies cuadrados está grande la casa y el terreno es de cinco mil doscientos cincuenta pies cuadrados tiene el plan abierto de aquí poder pueden entretener con todo todos los detalles que uno va a esperar una casa de este precio vistas del mar un deck muy bonito que pueden tomar a ventaja de las vistas que van a estar alrededor de la casa aquí están otras fotos de adentro la cocina todo nuevo todo con upgrades y detalles bonitas en esta casa si gustan entretener esta es la casa porque no está muy lejos del mar están como un dos cuadros cuadros del mar pueden caminar o en un carro estar allí en unos minutos y está el segundo piso quería notar que en esta tiene un tiene dos cuartos principales por decir uno está en el primer piso cuartos con baños o en suites uno está en el primer piso y el otro está en el segundo piso y este es el segundo piso con vistas del mar y también con su baño principal cosa notar para esta es de tres mil doscientos sesenta y tres pies cuadrados está grande la casa y otra cosa que les quería notar pero el deck las vistas todos los detalles modernos por fuera si les gusta entretener afuera todavía tienen otro covered patio con cocina afuera también para poder entretener al mismo tiempo entonces si gustan entretener esta es muy buena casa pueden ver todos los baños otra cosa es cuatro carros se pueden estacionar en la cochera se ve como que es de dos pero cada puerta pueden fincar dos carros pueden estacionarse dos carros perdón pero muy buena la casa muy bonita vamos a ver unos aquí se puede ver qué tan cerca está al mar aquí tienen unos semáforos donde pueden usar para cruzar al otro lado del camino uno este es highway one o camino uno de california que cruza por toda la cosa central aquí está un otro foto muy bonito muy bonito fotos a reales que nos dan una idea que tan cerca estamos del mar ok muy bonita esta casa pues ahí lo tienen como dos tres o cuatro casas de que están en cayucas que están disponibles en el momento para comprar si tienen preguntas favor de mensaje mandarme un mensaje y me pueden seguir aquí favor de darme un like o subscribe y también seguirme en tiktok y en instagram y espero que les gustó la información si tienen otras preguntas se pueden comunicar conmigo gracias gracias